donde todos hoy quedaremos adictos a la única marca juvenil del Ecuador. Solicito por favor un fuerte aplauso para recibir a nuestro invitado especial, Maluma. Está con nosotros, como les indicaba hace poco, nuestro querido invitado Maluma. En esta mañana también quiero dar la más cordial bienvenida a nuestros invitados especiales. Estefania Rojas, analista de Malga, Saiso. A Juan Andrés Álvarez, representante de Sony Music Andes. Por supuesto, a nuestros amigos de los distintos medios de comunicación y a todos quienes se han dado cita a este evento tan especial organizado por Saiso. La marca juvenil favorita de todos. Tenemos también con nosotros a una chica muy reconocida, a nuestra chica Luke Saiso justamente, a quien también expresamos nuestro más cordial saludo. Ahora quiero dar paso a Estefania Rojas, quien nos va a comentar un poco más sobre estas grandes noticias que Saiso ha preparado. Bienvenida, Estefania. Gracias. Muy buenos días con todos. Es un gusto poder compartir este día con ustedes y pues contarles todas las novedades que Saiso trae. Como ustedes saben, Saiso es la marca juvenil ecuatoriana que está siempre pendiente de todos los jóvenes del Ecuador y estamos en constante innovación. Es por eso que siempre vamos a la vanguardia actual y siempre queremos empoderar a las chicas para que expresen lo mejor de ellas a través de su look. Y es que Saiso es una marca que inspira, Saiso es una marca que tiene un portafolio multicategórico súper extenso que da a las chicas todo lo necesario para crear un look total que es lo que todos soñamos. Muchas gracias, Estefi. La verdad, bueno, todos ustedes ya conocen la diversificación en productos que nos ofrece justamente la única marca juvenil apropiada y creada para adolescentes y jóvenes. Ahora, amigas y amigos, quiero contarles que hemos escuchado en los últimos días que Maluma ha estado un poco distraído y al parecer es porque en su última visita al Ecuador ha quedado adicto a algo especial. Quiero ser partícipe de quién es responsable de que Maluma se haya declarado adicto a su olor. Maluma, ¿qué tal si nos cuentas qué es eso tan especial que te cautivó aquí en nuestro país y por supuesto te devolvió en pocos días hasta el querido Ecuador? Bueno, primero que todo un saludo en especial para todos los medios que están aquí, la gente de Sony no ha tenido la posibilidad de conocerlos. Entonces, pues nada, la verdad es que estoy bien contento porque como ya lo dijiste, me he vuelto bien adicto y ahora la oportunidad es de volver a encontrar la chica aquí en Ecuador que va a poder participar en uno de mis videos, en mi más reciente videoclip. Es bien sencillo, ustedes saben que es un concurso que estamos haciendo ahora que yo soy el vocero de la campaña que estamos haciendo con Saison Addicted. Entonces, nada, es invitar a todas las señoritas para que compren su fragancia por su catálogo, se inscriban en la página web, monten su foto y digan por qué creen que yo me podría volver adicto a ellas. Entonces, damos a la actitud en especial a todos ustedes y como ya te dije, en la búsqueda de la chica que me va a volver adicto para que salga mi próximo video. Y de hecho, justamente, una de las ecuatorianas va a poder tener la oportunidad de viajar hasta donde se encuentre Maluma y estar en uno de los videos. Pero este es un detalle que más adelante vamos a expresarlo con mayores características. Maluma, yo quisiera en este momento invitarte a que nos cantes un poquito a capela de esta canción. La repetición dice así. Hoy te pusiste más linda por lo que veo, algo casual pero sexy así te deseo. Y esa fragancia que tú tienes yo ni lo creo, quisiera fueras mi Julieta y yo tu Romeo. Para probar en sus labios de piel y recorrer lentamente tu piel. Cos amadite tu yubey, imposible resistirme a su bragancia. Amadite tu yubey, trato de conquistarla pero no me alcanza. Ahí está, ahí está, Maluma en la casa. Un fuerte aplauso, por favor. Nos ha delentado, no solo con su río sino con una letra espectacular. Y por supuesto que resumen todas las características de esta nueva fragancia que de seguro convencerá a todas las mujeres quienes las utilicen. Y bueno, decía todos, porque el momento en que una chica se ponga esta fragancia prácticamente los chicos estarán adictos a lo que es su olor y su piel. Muchas gracias, Maluma, por esa gran apertura con nosotros. Ahora, todos sabemos ya el motivo de su adicción. Yo veía hace pocos días como los medios replicaban justamente de esa adicción a alguien aquí en el Ecuador de Maluma y ahora claramente podemos saber la razón específica. Estefi, ¿pero qué tal si nos cuentas, por favor, un poco más sobre esta nueva fragancia de Adictet Saison? Claro que sí, les cuento que Adictet es la nueva fragancia de Saison que se lanza en campaña 14. Es una fragancia que resalta el poder de la seducción en las chicas para así convertirlas en adictivas. Es una fragancia súper íntegra por su aroma, por su diseño y por su accesorio. Es súper cheap, que es lo que estamos buscando las mujeres. Y además tiene una tecnología especial que se llama Adictet, que potencia el aroma de la piel liberando un aroma único e irresistible. Es una fragancia súper ganadora y es un orgullo poder tener a Maluma como celebrity de esta fragancia. Así que cuéntanos un poquito más de lo que es la fragancia. Y de hecho, Estefi, antes de que nos conteste, Maluma, quiero decirles que él fue la primera víctima del efecto Adictet. Ahora sí, Maluma, ¿por qué? Bueno, sí, la verdad es que en mi recorrido por varios países de Latinoamérica, empezamos ayer en México, estuve en México haciendo la gran campaña, y lo que me di cuenta fue que cuando olí por primera vez la fragancia, pues que fue ayer en México, que fue la primera vez que me la presentaron, tuve la posibilidad de sentir como ese aroma bien diferente a todas las fragancias de las que yo he olido, no es porque he olido a muchas mujeres. Eso nadie nos garantiza. Pero la verdad es que si es muy bonito, es una fragancia que aparte de todo va a ver diferente en cada mujer que se lo eche, porque lo que decías tú potencializa la esencia de cada una de las mujeres que se la impregne. Entonces, nada, yo creo que es bien difícil no resistirse a la mujer que se eche la fragancia Adictet. Los invito para todas las mujeres que estaban acá y que llegaron a la rueda de prensa para que se echen un poquito y van a ver. Bueno, eso sí, se tienen que ir rápido porque como es un medio adicto otra vez que se lo eche, entonces, nada, aquí también en Ecuador en la voz de la señorita que me vuelva adicto, que me cautive con la fragancia. Y ustedes pueden observar en este momento en pantallas justamente qué es lo que cautivó en Maluma a aquella mujer que utilizó la fragancia. Pueden encontrarlo ya en YouTube, promocionarlo a través de los distintos medios de comunicación. Este tema que es tan espectacular, como decía la lésbara, incluye elementos que además van a cautivar justamente esa atención. Estefi, ¿cómo va a funcionar la mecánica para participar en el sorteo de la chica que va a poder tener el privilegio de estar con Maluma? Claro, les cuento, estamos súper emocionadas aquí en Ecuador porque como Maluma comentaba, vamos a comenzar a vender la fragancia en Campaña 14. En la fragancia va a haber un código de barras, ese código de barras lo vamos a poner en www.saizo.com, lo ingresamos, ingresamos los datos básicos, una fotografía y les van a hacer una pregunta. Y pues automáticamente están concursando todas las chicas que quieran para participar en uno de los videos de Maluma que se realizará por ahí por el mes de noviembre en Colombia. Las inscripciones están a partir del 15 de agosto al 4 de octubre y el 7 de octubre vamos a revelar a la chica que va a estar con Maluma en uno de sus últimos videos. Así que les pido, queridos medios de comunicación, que promocionemos esta promoción, esta fragancia Maluma, pues vamos a tener una representante ecuatoriana filmando un video con este gran artista de gran proyección en Latinoamérica. Y bueno, varios premios así lo avalan, justamente viene de México Maluma recibiendo uno de los tantos reconocimientos gracias a esa corta pero fructuosa trayectoria. Una vez que haya ganado y que tengamos identificado quién va a ser la ganadora, llega y cuál es la participación Maluma de esta ganadora. Bueno, precisamente ayer también me decían esa pregunta que cómo vamos a elegirla y cuál va a ser el proceso después de encontrar la ganadora. Yo quiero anunciar también a los medios aquí de Ecuador que yo quiero que entre las ganadoras también me den ideas para poder realizar el video. Una cosa es lo que yo piense, pero una cosa es también cómo ellas se quieran ver en su pantalla. Entonces, después de que ya escojamos a las 11 ganadoras de cada país, vamos a tener la posibilidad de pronto reunirnos con ellas y empezar a hacer como una lluvia de ideas, una reunión de una lluvia de ideas para ver ellas cómo se quieren ver, cómo quieren lucir. El año pasado tuve la oportunidad de también hacer la gran campaña con Saxon de la chica Luke Saxon en 2014, 2013, perdón. Y nada, yo creo que fue una experiencia muy bonita. Ahora que lo estamos haciendo a nivel latinoamericano y me doy cuenta que se fijaron en mí para hacer una gran campaña como lo es la de Saxon. Yo creo que estoy bien agradecido. Y nada, pues como les ya le dije, invitar a todas esas señoritas para que se den la oportunidad de inscriban el código y puedan estar conmigo en mi próximo videoclip. Creo que vamos a tener la oportunidad de hacer algo en grande, como ya lo estamos haciendo con Saxon, y va a ser un video en el cual vamos a meter con todas, como decimos nosotros. Y bueno, interesadas, habrá muchas, creo que desde ya me apunto, ojalá puedes llegar a tu tag, pero de que quiero estar, quiero estar. Y si ustedes supieran qué cantidad de mujeres mueve este joven que está aquí, de seguro van a reconocer el número de personas que van a estar interesados en participar en este video. Ustedes como medios de comunicación, obviamente sabemos que nos van a ayudar a transmitir este mensaje para que nuestra mejor representante viaje hasta donde esté Manuma y forme parte de uno de esos videos encantadores. Por ejemplo, el que está en este momento en pantallas. Bueno, y ahora, parte por favor del audio, del video, al aire. Ahora quiero invitar a Juan Andrés Álvarez, representante de Sony Music Andrés, para que nos brinde algunas palabras sobre tanto la empresa a la que representa y el involucramiento de Saison con su campaña Adelte. Bienvenido Andrés. Muchas gracias Mercedes. Hola con todos. Es un gusto para mí estar acá representando a Sony Music, saludar a Manuma que no habíamos tenido el placer de saludarnos. Y pues, nada, hablarles un poquito de la importancia de este artista, un poquito hablarles sobre el poco tiempo que le ha tomado Manuma consolidarse como uno de los exponentes más grandes de la música urbana en varios países de Latinoamérica. Saliendo muy un poquito del guión, quisiera decirles que personalmente, cuando escuché por primera vez Manuma, sabía que había un talento gigante en él, sabía que había, digamos, un diamante bruto, pero no me imaginé que iba a ser tan rápido que él alcanzara a ser un artista de talla internacional. Y creo que eso viene muy de la mano del talento, de la perseverancia, de la humildad y del trabajo fuerte del día a día. Manuma definitivamente es un artista que le habla a la juventud, es un artista que habla ese idioma, ese idioma nuevo. Y creo que eso es trascendental, en sus redes sociales nos lo dicen todo. Manuma tiene en vivo, tiene 428 mil followers, en Instagram tiene 899 mil, en Twitter 1.2 millones, y en Facebook 7 millones de fans. Y esto es con un solo disco. Entonces, imagínense, para Sony Music es un orgullo. Y quiero decirle a Manuma, en este día, que tiene todo el apoyo del equipo de Ecuador. Y nada, un gran aplauso para Manuma, porque es un gran honor. Y definitivamente creo que demuestra el inmenso, la inmensa acogida que tienen los jóvenes. El cariño de miles de jóvenes y el apoyo de miles de jóvenes. Y es para nosotros gratificante como disquera ver cómo cada día lo pasan más en las radios, cómo lo pasan más en los medios de comunicación, tanto nacionales como internacionales. Y por todos estos logros les quiero contar un poco que Manuma se ha hecho merecedora al disco de oro, por superar las 10 mil unidades en ventas de su primer álbum, que es Magia. Como les digo, con un disco esto es algo impresionante, así que es un gran placer para nosotros, como Sony, el poder representarlo. Y con todo este antecedente, toda esta fuerza que tiene Manuma en la juventud, pues cómo no decir que lo que está haciendo Saison ahorita, hacer posible que una chica ecuatoriana pueda participar en el video, en el nuevo éxito de Manuma, de un artista internacional, detalle internacional, pues es algo increíble y tiene todo el apoyo de Sony y ratificarle a Saison y a Manuma todo el apoyo aquí en Ecuador y decirles a ustedes que apoyen esta campaña porque es realmente un fenómeno que está sucediendo, habla a la juventud y eso yo creo que es muy importante. Así que muchísimas gracias, muchísimas gracias a Saison, a Manuma por estar acá, bienvenido al Correo Hermano y muchas gracias a ustedes por venir. Muchas gracias. Gracias Andrés, y bueno, al escuchar el discurso de Andrés uno creería que los números lo dicen todo. Pues sí, efectivamente quizás represente el hecho de que miles de miles de jovencitas sigan la trayectoria de Manuma, pero más allá de esos números justamente, está un ser excepcional, con un carisma y un talento espectacular. Yo acabo de conocerlo hoy en la mañana y es una de las jóvenes promesas que estoy segura alcanzará grandes éxitos. Y de verdad, a nombre de Saison, esperamos que esa trayectoria que viene de aquí en adelante se multiplique porque tu carisma, como lo decía, y tu talento así lo reflejará. Ahora sí, señoras y señores, quiero agradecer la presencia de todos ustedes, quiero invitarles a formar parte de un break y disfrutar unos minutos más de Manuma. Muchas gracias y una vez más, bienvenidos.